directamente desde la pulpa estudios esto es un tubatú más pero esto es un tubatú diferente te voy a explicar este es el tubatú con más flow que tú vas a ver ustedes saben que ahora mismo los colegas que quiero ir respeto pero la verdad es la verdad lo que están haciendo es un circo pues nosotros estamos contra la corriente y sin control hoy con nosotros norgy noriega hola hola gracias como te sienten muy bien pensé que iba a estar asustado pero está fluyendo estoy cómodo ese si tú supieras que ese es mi mayor anhelo y deseo siempre que tengo un invitado que se sienta conmigo como yo me siento salió yo con ustedes me siento como si estuviera esto realmente estoy entrevistando a ustedes son mis superhéroes los artistas para mí son los artistas los jugadores de basque yo los veo fueron parte de mi niñez de mi desarrollo y yo los veo grandes te lo dije fuera de cámara y te lo digo aquí para mí es un honor yo estoy súper culeco súper contento no me da nerviosismo porque me siento como si fueran ustedes tíos míos familia me entiendo que te hablo y es un honor para mí que esté ahí sentado es súper agradecido agradecido eternamente el honor es mío gracias a y gracias por el homenaje ese que me hiciste que me ahorita el corazón ahí yo no hago entrevistas hacen como nueve años yo no le doy cara a nadie y vi tú vi lo que hiciste con los artistas y me alinean el paseo y todo yo dije no voy a tener que irlo en este hombre porque bien merecido bien merecido yo lo hice con el corazón en la mano y para que para que para que para que vea el nivel de impacto que tú tienes yo no tú sabes que los artistas siempre están en un patín de lao a lao cuando yo le pido a los colegas que me envíen un mensaje para ti papi no hubo uno que no sabe que qué mano y da un brinquecito rapidito vieron unos que me hicieron hasta vídeos entiende lo que te hablo que eso estuvo bien fuerte inesperado yo 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 poco lloro yo me puse sentimental y todo yo yo nunca lloro y yo yo andaba con mi mamá mi mamá gritó yo yo le di play con mi mamá al lado empezó a gritar yo 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 dije que es esto que yo paren lo que es este tipo yo la pulpa todos los artistas todos los artistas papi me lo que me hablaron fueron cosas buenas y cosas bonitas de ti yo creo que al final del día eso es lo que uno busca cosechar lo que es lo que uno sembró y parece aparentemente tú lo que sembraste en cada artista y en cada producción fue amor cariño y pasión y le tengo que dar gracias a todos ellos a todo lo que yo no jamás pensé yo que iban a hablar de mí y los datos que dieron que yo mismo ni me acordaba de lo que estaba diciendo uno y el otro para que tú veas hasta donde llega el fanatismo la pasión de buscar y toparse con que todavía están vigentes en la música que está haciendo música pero está un poquito más low key eso es bello vamos a arrancar rápido preguntándote de dónde nace la pasión de norgy noriega por la música desde tu casa en el desarrollo de de dónde nace eso pues yo soy hijo de dos músicos mi mamá nelly y mi papá georgie que murió hace un año y medio ellos en paz descanse mi papá era el mejor músico que yo conocí él tocaba guitarra como el de bat to the future tocaba piano bajo él hacía arreglo yo yo me crié mi mamá cantaba y papi tenía orquesta de cuando yo era niño era orquestas grandes los trompetas los trombones merengues salsa esos boleros de estos labores y mami canta como trae como entonces yo recuerdo de niño correr por los sitios y entonces más después recuerdo ver a papi que sufrió mucho con los músicos que se sesionan a veces el trompetista no llegó o las cosas que pasan en los equipos en los team claro y después vienen las cajitas ritmo entonces yo estaba adolescente y papi papi votó la mitad de la orquesta por los bochinches los además para tocar papi tenía que llevar la bocina la consola el piano el bajo la bocina del todos los motetes que sufría de todo eso y por eso tú vas a ver que hoy en día hay una orquesta ni grupo ni nada pero yo vi que hay que tener bamboy y hay que tener un tic entonces ya adolescente papi votó todos los vientos y yo empecé a tocar los vientos en teclados y papi compró unos teclados entonces yo hacía los saxofones ellos cantaban amor amor mañana nos veremos en la escuela y yo allá está la papá pero que tuviste el honor de trabajar con el viejo sí yo empecé con el séptimo papi me preguntó quiere aprender piano porque yo me pasaba en la casa siempre estaba llena de músicos eso la sala a veces timbalero estaba en el pasillo y tú tenías que pasar así para llegar a la nevera me mandaban a dormir si al vez de dormir y ellos con un party en la sala y yo en el cuarto allí con el activado entonces ya de adolescente ya yo ya yo estudiaba en séptimo empecé a estudiar piano y estudié clásica ahí estudié Beethoven Mozart Chopin Tchaikovsky todos esos pianos ahí aprendí de pentagrama y y era era mucho era 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 muchos libros y yo yo vivía para eso yo era estofoncito yo era yo no nunca he sido como de relacionarme con 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 manada siempre estoy incómodo cuando hay mucha gente y yo era estar escondidito en el piano y adolescente pues tocaba los los brazos yo hacía los saxofones las trompetas la trompeta cada los saxofones acá y éramos como tres y eso era viernes un party sábado dos paris domingo dos paris tocando en bodas en hoteles el lobby que ya tú guisabas yo colaba porque yo tenía como 14 15 años y no se supone que me dejaran hasta las dos de la mañana los paris y me acuerdo que las las doñitas me agarraban para bailar merengue y si yo chamaquito inocente y las mujeres me apretaban y me tiraban para allá yo yo ni bebía ni nada todo mundo borracho y yo creo pero tú tocabas con el viejo todo tipo de música ellos tocaban merengue salcibolero de ayer merengue salcibolero ok entonces cuando se te despierta a ti el el gusto por él porque tú eres un poquito más rock más pop cuando se te despierta con que con qué artista con qué banda como como te dije ahorita para el underground para el urbano hoy en día como se dice yo soy un rockero ya pero honestamente yo no hago ni metálica yo no hago nada después de yo yo lo miro a michael jason en zinc y jostin timberley para que no lo podía decir antes porque si yo decía que lo miro a britney spire y esa música entonces tuviste a polaco que salió en un podcast diciendo baby rap te atrajo un rockero del infierno porque porque para el 2000 los rockeros y los raperos si eso eran dos mundos esos eran dos mundos entonces recuerdo que ya en la high school me llamaron para tocar en un grupo de rock con los de fajarlo entonces eran los mejores de fajarlo el mejor bajista o mal el mejor guitarrista tony ronny cantaba esto en la guía eran como que los duros del coño todo el mundo sabe que era el duro y si nos juntamos para tocar hicimos par de party tocando covers tocábamos en loopy tocábamos panchita tomábamos par de patronales pero eso era rockcito era cover que si puede canción la de nirvana la de pechmo y eso fue adolescente que yo andaba con los pelos azul andaba en el pelo verde con la chivita pintada en el flow hasta hasta que pues hasta que que llegó a las manos de coyotes de reggaetón entre reggaetón y cómo llega por si de él y por si de él y el artista guau y mejor amigo padre el que me enseñó a pelear en la escuela y a defenderme era así de él guau salen las producciones de las películas el capitán del equipo de fútbol pues si de él ya porque si de él y ganó michael jackson en juventud vibra un bailarín yo no he visto cosas más duras que si de él y me cogió cariño por el piano ok entonces entonces el plan original si de ello nos pasamos así de toda adolescencia el plan original era que si de él iba a ser el próximo ricky martín o el próximo michael jackson latino porque cantaba y bailaba y yo iba a componer los temas y a dirigir la orquesta cuando chamaquito yo recuerdo que si de él y me decía a ti te va a buscarlo y fonsi y tú le vas a pichar en el 2003 yo no sé qué año fue luis fonsi y fue a flow y yo le piché no llegué me quedé durmiendo y yo toda mi vida me he quedado con eso de que se llevaron a luis fonsi el estudio y yo durmiendo como chuleta como te lo dijo el pan así como lo dijo 10 años atrás entonces si de él y él hizo un demo con un cover de ronin el cover de y formation society lo hizo en español el fondo de tenis nieve a miami y se hizo un demo él se gastó como dos mil pesos chamaquito nosotros y llegó con el demo hecho entonces él era amigo de tico santana ok conoces a tico tico santana era promotor manager de rifonsi para el 2000 y tico a llenar de sony y estuvo en todas las disqueras la máquina entonces a tico le gusta porque sabe que si de él y baila bien brutal y pues era como que la esperanza el próximo michael ya sé si lo de la visión era entonces que puedo fallar en la sincronización ya pero en el orden de los datos como fallar pero entiendo que se lo dio a candy man candy man le gustó el cambio era así con coyote ellos tienen un maravilloso y si si no hay hacían todos los informes claro si era argentino no al argentino que le dan el dioma candy y canison enseña apoyo ellos estaban buscando algo nuevo algo diferente refrescante claro en esa época como te digo era los cacos y los era no era urbano era underground underground reggaeton y rockero entonces si de él era como que pop en el medio era como que música bailable era como para hacer conciertos y lo llaman para afirmar los los de no vamos a cogerlo vamos a darle este yo estaba buscando algo algo fresco collo y candy collo y cannes ellos cogen y recuerdo recuerdo que la llamada de si de él y yo en casa yo vivo a dos minutos de la emisora de faja lo que yo tenía y 96 entonces eso era lo único que había el coyote era más nada en la punta de la espada la espada el mango el coyote era todo y 96 y él me dice estoy aquí con coyote y yo y cogí la guitarra y arranqué para allá y allá me dice cántale como duele cántale como duele y me acuerdo que había falo y me asusté cuando había falo y le canté el tema y ahí mismo le encantó y entonces hicieron contrato para mí de productor para si de él y así de él y como artista de ello mi primer cheque grande que yo venía diciendo voy a hacerlo voy a hacerlo y me acuerdo cuando le dije a mami que total no voy a ver el chavo digo muchos años más después pero ya había entrado y entonces empezamos a hacer el disco de si de él y ya y ahí me llevan a mí donde di eric la industria y el disco de si de él y salió no 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 como te lo cuento rápido y no recuerdo que a este viene como fue antes de llegar a di eric porque fuimos a grabar con la a coyote coyote tumba mix ok en el momento que yo fuimos con coyote que ya estamos de otro lado coyote se va a la emisora de 96 se va ya 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 y nosotros pero ahora coyote perdió arranqueo y ya estamos firmados en contrato ya los chavamos y coyote como quien dice cayó pero no es que se él tenía su plan y se junta con nelson con nelson para hacer el mix para hacer el mix claro eso tardó casi dos años en pre pre pero seguían con sidelis pero que hacían con sidelis parecido pues me llevan a mí con di eric y contrataron a la guanábana porque al coyote juntarse con nelson en ese momento nelson tenía a noti play miguel play baby rastis gringo guanábana 3 el disco que tres y azote ahí salió mi primera letra muévete diablo que se da 10 200 madres de mi carro eso tú lo escribiste pero lo canta también alegró con yo hice la harmonía por eso creo que eso fue la primera vez que salió el concepto de armonía y fue una guerra pero antes de llegar a Flow primero fuimos a Eri entonces ahí empezamos pero era como que llegábamos el lunes a las 2 de la tarde empezábamos a las 5 y ahora el lunes que viene y había que esperar la semana entonces en ese transcurso de tiempo que Eri fue el primero que me enseñó a mirar la computadora pues yo no sabía de computadora yo sabía de piano yo sabía de piano y guitarra entonces con Eri hicimos un par de ritmos buenos pero ahí Coyote se monta la oficina en Flow ahí montan mix entonces está Richie Rich que en paz descanse Richie Rich viene conmigo de la high school nosotros fuimos a Juventud Vibra a bailar juntos pasa que el grupo de Richie Rich mío no llegó a nada no salió ni en televisión pero fuimos y competimos participaron participamos Sidelis sí ganó Sidelis ganó dos años uno primero y segundo creo entonces de Michael Jackson eso era como que lo más grande de Fajardo pues entonces empezamos a bajar para Flow y ahí conozco a Nelson ahí me junto con Guanabara y empieza la construcción de mix que fue un proceso paso a paso lento a lento y ahí estaba Fantacuca estaba Josian estaba Richie Dr. Manny Dr. Manny en paz descanse de hecho yo tengo que agradecer hay mucha gente que yo le tengo que agradecer ok si podemos decir Tico, Sideli, Baby Rata, Looney pero Dr. Manny fue la clave de todo porque Dr. Manny es el que me coge de bebecito vente diadre yo estaba todo el día en Flow con Dr. Manny y Dr. Manny corría todo lo de Nelson Nelson llega un día quiero hacer una línea de camisas que diga reggaetón Flow Strucker sí Nelson con las 20 ideas con las 20 ideas al otro día Manny tenía 4 artes la fábrica llamando el costurero qué duro y yo cargando las cajas las picheras en blanca sí que era totalmente un equipo yo me convertí en un minion ya entiendes era un equipo heavy sí 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 entiendes lo que Coyote montó entonces eso era entonces ahí en Flow pasó como año y pico a lo que Mix arrancó ya porque estaba también el proceso de comprar los cassettes nosotros íbamos a cacer los T a buscar CD oíamos Coyote oíste esta iban escuchando música no me acuerdo sabes yo no me acuerdo dónde compré el pavo los otros días acordarme ahora de todo eso pero recuerdo que los flyers los cruzacalles a veces nos íbamos nos robábamos nos trepábamos en el poste tumbábamos flyers de otra gente las arrancábamos las letras y nos fuimos los ticos iban con nosotros y pegábamos y haciendo todos los paris Nelson todos los paris Coyote entonces en ese tiempo ahí me coge cariño Nelson por el que yo tocaba piano y yo hacía y ellos se volvían locos que recuerdo la primera vez que me echan al piano estaba Nelson Guanábana y yo vengo y me senté y los miro todos mirándome y pego a hacerme el bobo y pego a fallar los veo todos así como que disimulando y le dice y por ahí empecé en flow ahí me gané cariño en Nelson pero te repito yo no sabía de computadora yo no sabía de mergar con máquinas yo no sabía nada de eso pero el disco de Cideli porque no se concretó nunca Cideli tenía dos hijas y él tenía que trabajar trabajaba en Fajardo en el hotel entonces Coyote estaba mudarse para acá Coyote lleva 24 años diciéndome tienes que estar en la zona tienes que estar en la zona y en verdad tienes razón yo me mudé para acá un año pero nosotros ya lo vi que dijo es que Noriega siempre te ha metido en Fajardo déjame eso para acá Disculpa déjame eso para acá Springer parte de la culpa sí, sí, sí oye y la agüita una agüita fría cuando pueda esa está templada entonces nunca te mudaste realmente sí, no te mudaste un tiempito estuve un tiempo durmiendo en el piso de Flow mucha gente por lo que he escuchado mucha gente ha estado por ahí lo que pasa es que al principio no el primero fui yo ok a principio nadie tenía computadora ni librería ya DJ Joe tenía la de Eric Nelson Playero si los he establecido ya ajá los de Dinoise y todas esas eran entonces si Deli tenía que trabajar para mantener la familia yo no yo podía estar sin comer todo el día allí tranquilo porque Manny me cubría Manny iba a comer me compraba ya y si compraba algo me daba la mitad ya y era con Manny que yo estaba todo el tiempo y Manny nunca siempre me cuidaba siempre me cuidaba y yo estaba todo el día allí entonces también fue que el disco de Sidelis ajá era un era un invento de una mezcla entre hip hop los ritmos hip hop con electrónica que para resumir es lo que hoy en día se conoce como trap ya está el mismo perro ajá bien ahí hoy en día el mismo perro con otro collar hoy en día son pajas que le llaman trap porque habla sucio pero vamos a los ritmos eso es un hip hop con binario si vamos a hablar musicalmente el 2x4 lo convierte en un 4x8 en vez de tú 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 el de el de el de el de el de el de ese tipo tenía ya los toques de 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 como fue como que el arranque todavía yo creo que no había dubstep todavía no había drum and bass o si había drum and bass estaba como una tribu fea escondida pero ahí esa era la idea entonces estaba como que fuera de moda estaba como que no las baladas eran baladas que yo escribí pero con los ritmos ok y entiendo que Coyote se enfocó en la emisora porque Coyote tuvo que hacer primero de party yo creo que ellos empezaron un primer viernes salió de party creo y la segunda semana arrancó de party de show o la tercera semana o el segundo mes yo sé que no arrancó de show arrancó de party y ahí es que Candy Candyman creo que deja la X y se junta con Coyofull y eso fue difícil eso fue un proyectazo yo me acuerdo que esa gente estaban en reuniones y reuniones y si de él y no íbamos toda la semana si de él no tenía nada que hacer nada más que esperar por lo de él y ya el disco estaba hecho y el disco estaba duro oh el disco se terminó nosotros hicimos como 7 o 8 temas diablos un EP fácil cómodo me van a llorar ahora mismo que me estamos hablando de eso yo ni me acuerdo de esos datos teníamos como 7 o 8 temas pero y que se hicieron los temas se quedaron están bien hechos hermano si vamos a casa mami a lo mejor le encontramos coño sería interesante él lo tiene que tener él era una promesa cuando yo decía el chamaco la tiene para ese era todo él era la esperanza pero la emisora consumió mucho tiempo y en ese tiempo pues como que cada quien fue evolucionando a cual se fue por su esquina entonces yo cuando a mi se me complicó cuando empiezo a producir porque yo era de él yo era el nene de él pero entonces él tenía que trabajar pues a veces él no estaba en el estudio pero estaba en los otros y llegaba en los otros y entonces pues como que poco a poco yo siempre estuve para él pero yo entiendo que llegó un momento que él se agitó y yo me acuerdo yo me acuerdo que una vez porque eso era Nelson nos decía papi el lunes que viene vamos a darle él entraba al estudio mano tengo que hacer algo y nosotros estábamos ahí esperando de hora afuerita así asustadito y él tengo que hacer algo vamos a darlo para el lunes que viene y yo estaba bien y Nelson pegaba tú 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 a hacerlo de él y nos pichaba entonces si de ahí se iba pues yo me quedaba con Manny yo me quedaba con Manny y yo pues quedaba jangueando y Coyote Coyote necesitaba un juguito de china allá yo iba corriendo para la tienda y eso era lo mío aricatear tú te lo ganaste te lo ganaste yo creo que yo tengo más de eso de aricate que de productor no diga eso tampoco porque mira mira donde te llevó mira donde te llevó pabe hay que decir las cosas como son entonces a veces yo bajaba para fajarlo con Richie Rich que se quedaba con Coyote hasta lo último Richie Rich era el fuerte mano derecha Coyote wow y Manny de Nelson entonces yo era como que de Richie y de Nelson digo de Richie y de Manny el multitasking el multitasking que hay que hacer dime no hay que ir para Mayagua ponerle un cruzacalla y yo yo era que me atrevaba allá arriba entonces yo a veces a veces Richie Rich no estaba y me quedaba en el estudio en la oficina que Nelson tenía una caja de programas y esa caja era mi almohada y yo cogía la caja del Sample Tank no sé si sabe lo que es Sample Tank era un BST para esos tiempos ajá porque en esos días no había Windows todavía Nelson tenía un montón de piano un montón de teclado era Macintosh era un lío entonces yo me quedaba allí y yo de allí mi papá estaba mal mi papá y mi mamá porque yo no dejé la universidad dejé de trabajar no hacía chavo ellos mi papá no saben que yo estaba todo el día en Carolina no te quedabas a dormir perdiendo el tiempo llegaba tres días después y eso fue un proceso común entonces Sideli tenía que trabajar y en una como que dijo bueno ya hasta que empezamos a hacer reggaetón porque logramos Sideli entró a My Flow entró a Largo una vez nosotros veníamos de Fajardo a matar a Coyote porque llevábamos como cinco Sideli me acuerdo él anotaba todo un día me abrí la libreta ven acá pa mira y la fecha llevábamos como un año y dos meses yendo a Flow todos los lunes y no hacíamos nada no hacíamos nada nada de lo de él si 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 había mucho trabajo en ese momento no entendíamos pero yo entiendo ahora mira la emisora que levantaron eso no es eso no es eso fue un imperio eso fue un imperio claro que si entonces este ay me pierdo me pierdo no es lo de Sideli está no es lo de Sideli que se molestó veníamos a matar a Coyote veníamos a matarlo veníamos a matar si no 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 molesto todo el camino que la pichajera que la pichajera y Facho yo no sé deja que lo coja y nos parqueamos en Flow y entramos con el corte así los dos ibaritos de Fajardo y cuando estaba en el pasillo Coyote estaba afuera y me hace ah caballo y yo fui que pasa como bajo bajo me está fichando el chico no voy a trabajar hoy tampoco vamos a meterle a fuego si yo nunca vi ese día los otros nos vamos bien prendidos hasta que nos miro a los ojos que pasa Coyote mi respeto de por vida tan pronto lo tengo aquí también entonces me estás diciendo que donde primero tú sales que se escucha la voz y trabaja en Guillermo G3 muévete esa es mi primera letra la primera letra porque también me acuerdo que DJ Joe Nelson me dijo un día mira dale partecito y ayuda a ese muchacho que necesitan unos dedos para algo y yo fui para Bayamón a ese muchacho que yo no sabía que era DJ Joe y creo que creo que hicimos la de hace que se mujeres al baile wow fatal fantasy que eso fue algo grande yo creo que ese del disco de ellos el disco de Trevor claro los héroes musicales eso fue como para las torres de Mela para allá no sé si un poquito más un poquito menos diablo que palo ok yo recuerdo que DJ yo me pagó yo cogí chavo también y yo me pagó un cheque y yo lo que hice fue un tres dedos tururururu turururu y el bajo y hice dos dedos y de repente me dijo salte yo nomás hice como tres canales y me sacó y empezó a montar la batería pam 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 me botó ya no te necesito para nada gracias es que llevo en batería un asesino también pero eso no decía Noriega y de hecho ni me acordaba hasta los otros días que estaba pensando en que venía para acá y dije ya los de entonces Guanábana es la primera letra que sale ya que tú estás llegas con Guanábana por default porque estás en Nelson y era de ellos Guanábana estaba todo el día allí buscando grabar Georgie de un tipo que si se borraba la canción la grabó de nuevo y vamos y la grabamos otra vez Georgie de un talento podía escribir siete chanteos en una hora y vamos hacia el otro y después me agitaba porque entonces después ya me tenía alto como que va a pillar como quince canciones y ya basta yo digo yo siempre digo que la cara del underground no de reggae del underground es la guanábana es la guanábana y la guanábana y el marco de marco son la cara del underground vamos a hablar de underground de maldita puta esos son los papás bien después de de la guanábana g3 como una como una se la unión con lunes con lunes ahí tengo conflicto con Wilmer con baby rasta porque rasta me está diciendo que fue en un orden y estoy diciendo no no fue en ese orden a rasta le gusta a rasta le gusta a batir me gusta eso a nelson se le pegue hasta si reggae perdona pero pegado antes del uni hay una parte antes del uni hubo muchas cosas pero era behind entonces nelson se le pegue hasta si reggae y hacen la gira y no tienen entonces eso era el que decía puta esa eras tu en el cd no ok pero el disco se pegó internacional y cuando hacen la gira necesitaban un tipo que saliera a hacerlo y coyote y dice no yo lo tengo el quien el señoriega sin contar contigo y yo casi asustado ok si papá y el show era ahí como que tenían el primer show pero acuérdate que nelson es dj él está acostumbrado a dj claro pues querían hacer el show entonces tenían la otra la gata que cantaba que en tu le dices puta esa pendeja entonces nos juntan se dio una puta y el carajo pasó cacho papi que amoroso papi papi nos llevan a la discoteca más grande del caribe cual era esa Free World Free World wow lleno casi dos mil y pico personas adentro y como mil y pico afuera que no cabían no podían entrar se llena Free World y yo llego allí perdido metiendo cabras porque me dijeron tú vas a cantar y yo sí seguro vamos y no no haría que lo parte verdad que tú lo partes y yo sí mira yo nunca había cantado yo no era rapero yo me acuerdo en la high los raperos que rapeaban cuando Chris Cross y todo eso pero yo no los cacos los cacos yo mato en el piano en el bajo pero cantar yo no sabía que coño te comprometió me entraron ahí y yo dije ok y yo metiendo cabras vamos cuenta con él tú sabes que quién mejor que yo que duro empieza el show y ya voy yo entonces pega mira tienes que activar y yo yo no sabía qué significa activar yo no era reggaetonero yo no hablaba la jerga yo no hablaba el vocabulario caco chanteo tú sabes bro yo no hablaba así entonces yo no sé qué significa activar entonces tienes que activar papi no te play no te voy también era del corillo papi tienes que activar esa gente entonces yo estoy asustado porque yo sé que los reggaetoneros de Puerto Rico no aplauden no brincan ellos te miran así esos piquetes esos piquetes exacto piquetes y yo ok si voy a activar papi yo no sabía que era activar yo no entendía y yo no podía decirle a nadie es que es activar porque iban a ver que iba a lucir mal yo estaba perdido entonces canca can canca ya estaba el público guau guau y me llegan entonces yo fui yo fui listo yo me puse hood ok me puse todo el condón ese si si el hood gafa yo tenía la chivita hasta acá pinta de verde no veo a nadie ya que pa y cojo el micrófono y cuando dicen sal y yo salgo y prenden toda esa luz explosión pa y yo sentí ese grito frío de dos mil personas guau puta maridona en ese momento hasta si reggae era no 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 eso fue una ola que nadie nadie lo esperaba era el hit entonces la gente estaba loca de conocer al que decía a quien tú le dices puta maridona y nunca está vendiendo en toda la esquina entonces cuando yo salgo que yo siento ese la euforia me asusté se me trancaron las rodillas las nalgas yo no podía mover mi cuerpo y yo empezó a mirar las luces y la gente brincando y gritando entonces la adrenalina y yo me quedé freak freak en blanco que yo lo que veía era la luz y escuchaba Nelson gritando mamá como que estás dañando el show y yo no sabía qué hacer y miraba a las mujeres ahí como que jajajaja maneando maneando y tú y tú trancao sosito entonces Nelson no supo qué hacer soltaron a la muchacha y salió ella aquí y yo ahí como que y cuando le iba a hablar ella me brincó arriba y el público entero y yo así y yo miraba abajo y yo ya las mujeres y yo ahí con ganas y la chamaca la gata a mí me pusieron en el Casanova el Casanova me acuerdo pero eso fue la primera vez después de soltaste en otras tarimas te soltaste me bajó me quité el jacket me corté todo me escondí tuve que salir escondido Nelson me iba a matar mani me iba a matar el coyote me iba a matar yo suerte que me bajé y me quité el hood me quité el gojo me quité la gafa me quité todo y salí en camisilla soy otro y los pelos rubios y salí así caminante la gente y cuando le pasé por la mamá estaba con Goldie porque el show era con DJ Goldie y me hace así me hace así yo recuerdo a Nelson hacerme yo jodí me fui para hacerte cuenta de algo corto como dice Torres coge y una semana me voy me pierdo nadie me llama me desaparezco estoy enterrado en Fajal yo era mesero en el conquistador y me acuerdo que una de las meseras una de las cocineras y me abraza yo nunca me había hablado una nena bien linda nunca me había hablado y yo estaba limpiando cuchara y se me pega y me hace y me abraza y yo wow y se me pega aquí y me dice Casanova y yo esa estaba en el show esa estuvo en el show y me reconoció porque estuvo en la escuela conmigo la semana el jueves después recibo una llamada de Doctor Mania a la una de la mañana hello asustado esperando la demanda o algo porque sabes de sesión la descarga a dos mil personas y a muchos más mira empacaste y yo como que empaque nos vamos tienes concierto mañana en el paletón con la gata vuelve a la tarima el Casanova y la gata estás y reggae yo creo que ahí se unió Blas ok y se juntó con reggaeton sex porque entonces ahí entró Speedy entró Gelo Gelo Gerequilo Plan B los de Guayama la otra Corillo Guayama Corillo Guayama y salida entonces y yo hago ¿cómo? papi a las nueve los mañones tú tienes tarima mañones y yo tú me vas a montar en un atarima otra vez luego sí papi para hacerte cuenta Dorado Gordo llego allá la misma historia tienes que activar Nelson me coge papi tienes que activar ¿cómo yo le voy a decir a Nelson qué significa activar? no, no, no no puedo y viene Manny me viene con el micrófono ya estaban tun, tun tun, 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 tun can, can, can preparando ya a punto de salir y me da el micrófono y yo estoy así y Manny me hace lo vas a hacer bien y yo ahí le digo yo no sé qué significa activar le hablaste claro ya y va a llorar y Manny me hace chico tiene que hacer que la gente brinque y que griten y yo ah y yo dije ahí pensé ah por eso que dicen el que no brinque la piste de Sobacu y me hace ¿quién es tu artista favorito? y yo Michael pues conviértete en Michael Gloria a Cristo que Manny me dijo eso porque si de él y yo andábamos con un live que era creo que Pantiman, Johnny Man Michael y Manuel y no sé si era Bebe o quien andábamos con el live todo el día yo no era reggaeton pero si de él y sí pues yo andaba con él siempre andaba con los Dino y todo eso y yo me sabía ya casi toda la parte de Michael porque en sí me gustaba Michael ah realmente es el artista favorito Michael Superstar si Michael Galán Superstar la bestia cuando Manny me dice pues conviértete en Michael haz como Michael son asesinos activando no debió decirme eso se jodió porque ahí todo lo que mami y papi me enseñaron se acabó con la borda yo dije ajá ahí mismo con ustedes de Puerto Rico y yo salí ándale 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 la cerámica ándale ¿dónde está mi gente de monte por monte aquí yo todo el que está aquí entonces esta vez me agarró la adrenalina y el grito pero lo pude controlar claro porque es que eso está duro bueno cuando te gritas entonces en el palio eran como si cuatro mil cinco mil personas era más fuerte pero entonces yo pedí a brincar y hace como Michael que se paraba ándale ándale arriba y yo vi la gente activa entonces sale la gata ay yo pego canto la parte de la canción llego a la casa nunca estás ahí yo no sé para qué me casé contigo y ya entonces ahí me solté sabiendo que tú eres una ¿cómo? ha hecho todo el mundo ¡ah! ¡achovete mal carajo! ¡qué duro! entonces yo ahí en control yo me acuerdo lo que yo hice así ¡guau! y yo metiendo esas cabras He-Man, He-Man me acuerdo que mire mal a Nelson mire para atrás así ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces se saltan a la gata y ella salió ¿a quién tú le dices? ¡brutera te vendió! y yo ¡a ti! ¡guau! entonces ahí se divide hombre y mujer ajá ¡qué duro! hicimos el show pero entonces era nazi era sucio porque entonces yo veo que coge todo lo que me enseñó mi papá y mamá que me hiciera entonces yo cuando yo invento mientras más malo yo hablaba mientras más y yo cogí para probar le digo tú te has hecho no lo voy a decir aquí porque en verdad ¡para! ¿qué pasó? yo tengo yo tengo gente que me quiere pero hablando sucio insultándola y mientras mientras más le insultaba más gritaba el público entonces yo pegué a probar entonces yo pegué a probar yo me voy a medir fuerza espérate y le dije mira esta ponmele la luz a esta ¡guau! yo vi porque yo me pasaba con coyotes y yo había visto muchos conciertos mucho party pero yo estaba atrás yo era runner del show pero ya yo había cogido los ganchos estos lititos de aquel de los otros y le digo ponmele la luz a esta mira tú eres una puta y la tipa ¡guau! y todo el mundo ¡guau! y yo y tú eres más puta y todo el mundo ¡guau! le con lo mangas te rápido y de repente dije ¿y dónde están los cabros? mira brother y eso mientras más malo yo hablaba más se encendía más gritaban y más gritaban y yo decía yo quiero que todos los que vinieron a buscar una de dos ¡brinquen! ¡pah! y Nelson ¡quen! 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 y tirando las pistas y hermano que realmente el que vivió y el que no lo vivió los invito porque yo siempre me encargo de la nutrición busquen esta C-Radio busquen esta C-Radio busquen Fatal Attraction busquen Área 51 eso fue una era súper 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 importante en el género urbano sí porque se fuiste el nacional el reggaetón exacto el reggaetón se fuiste fuimos a Aruba Filadelfia Nueva York después la gata y yo nos hicimos bien para entonces hicimos un showcito ya como que yo gritaba ciertas cosas y ya tenía cancha sí ya de mirarse sabía lo que había pero ese primero dos shows eso frío olímpico ahí murió toda mi inocencia el estofón que llovera todo ahí empezó a dañarse porque sí sí no obviamente obviamente como dijo Podaco cuando un vampiro prueba sangre entonces entonces yo tocaba en Lupi en Panchita ahí no se me pegaban mujeres yo yo nunca ganaba yo no yo no soy así labioso ni coqueto yo gracias a Dios pues no era tan feo y por Noriega pues pude vacilar pero yo no era como que muy así yo era tímido pero en la discoteca de reggaetón se me paraba una de frente a bailar y venía otra por detrás y yo y se me salía una y venía otra y yo me acuerdo que Manny y Richie me tenían que pararme y me decían Noriega tienes que tener cuidado porque tú no sabes quién es esa jeva ahora mismo te perreaste a la jeva de aquel que el otro y yo ahí pues tuve que bajar y me acuerdo que me tuvo que sentar decirme yo de repente yo perreaba yo no sabía ni bailar eso yo no entendía el paso tú seguías el paso a ella el culo va para acá yo voy para acá el culo va para acá yo voy para acá y yo entrando a la discoteca y ahí mismo guapa baby mi amor cómo estás bello ahí empezó la vida mía de underground ahí empezó entonces luego de ahí de Stacey Reggae y todo lo que tiene que ver con ahí llega ahí viene el birrasta rasta Wilmer Wilmer es como esta figura que Wilmer estaba pegado Wilmer es la clave de todo el hacking de verdad porque hubieron muchos pasos pero Wilmer Wilmer a Licea Wilmer se le pega a mi nena a mi nena a mi nena comercial medúte entonces Wilmer probó el comercial no ya no era underground porque mi nena a mi nena se le pegó comercial entonces él quería ah la radio no sonaba underground ni reggaetón los policías te quitaban los caseros el carro todavía estaban yo no podía en viejo San Juan tú no podías con volumen duro porque te quitaban el casero te buscaba el lío te buscaba el lío te la buscaba entonces rasta quería entrar a lo comercial pues yo siempre andaba con la guitarra porque yo siempre estaba pendiente a que hubiera un espacio en el estudio para hacer algo para Sidelis y todo Sidelis era con guitarra entonces un día estoy con la guitarra en la escalera y viene Whitman y se me pega papotito tú tocas guitarra porque a todas estas los cantantes me conocen de Bamboy de Manny de Nelson ya ellos sabían que yo le cargaba la libreta de CD a Nelson y yo era el Nene Flow y de Coyote porque también yo me pasaba en la emisora con Coyote por las pizzas a él le daba papayón las pizzas gratis y yo me pasaba en The Show pendiente a que llegaran las pizzas de papayón y el faranduleo venían los artistas y entonces Wilmer es el que me dice mira tú yo estoy tratando de hacer un disco de música romántica comercial romántica tú puedes grabarme tú me puedes ayudar con las guitarras estoy buscando un guitarrista un músico y yo le digo bueno yo sé tocar pero yo no sé computadora porque en ese tiempo Edwin Flow Benny Blanco Nelson eran los que trabajaban en la emisora en el estudio de Nelson entonces yo me pasaba ahí sentado mirando absorbiendo todo y yo ¿cómo te hiciste eso? copy y yo copy ¿y cómo te hiciste eso? paste copy paste yo estuve como un año y pico sentado mirando a todos los duros en la computadora pero nunca agarré el mouse yo no tocaba nada yo nada más estaba ahí calladito para que no me botaran entonces viene Ratti y me lleva a poner Echo la bestia polirizarle mi hermano mi hermano un animal la bestia un animal de hecho con Echo es que yo me llamo Noriega porque yo estaba buscando qué nombre ponerme ya y Echo es el que me dice no qué nombre tú eres Noriega ¿por eso es tu apellido? ese es mi apellido ah bello ya y él dijo ¿tú tienes Noriega y Noriega? no papi tú eres Noriega ¿qué nombre de qué te va a poner? y tu nombre es Noriega Noriega ya Noriega porque mi papá se llamaba Georgie ok entonces mami se llama Nelly pues cogieron la N y mezclaron Georgie con Nelly y Echo es el que dice no papi tú te vas a llamar Noriega y dice uuuh no se puede llegar caro no se puede llegar caro no papi la gente la gente se ha decepcionado cuando me conocen una vez yo fui para Miami y llegaron los ay in the house yo no sé que cuando estaba en la primera revista y el tipo entonces yo estaba en un estudio y el tipo el productor mira aquí está Noriega Rorico wow y yo escuché el grito what what llegó como a los 10 minutos y entró con la cámara y yo lo veo que entra y me saluda y pasa por lo y sigue where's the guy where's the guy con la cámara aquí y el tipo le dice míralo ahí cuando me mira hizo that's Noriega porque yo soy hippie yo no soy de vestido si tú no tienes la imagen de un caco tradicional y si tú me das la combinación de Daddy Yankee y me la pones no va a lucir como voy a verme hay que meterle la personalidad también no tiene no yo soy hippie hijo de dos hippies rebeldes que duro y así muchas veces como que tú eres Noriega yo mente imaginaba diferente pero sí me lo han dicho pero realmente mi nena eres de Romances de Ruido 1 no fui yo no fuiste tú a eso querías llegar exacto porque yo siempre le digo esto a Raste y a Gringo cuando llega Noriega a Romances de Ruido 2 se siente se siente la mano de Noriega y yo creo que Checa tuvo que ver también ¿no? pasa que el tema de Checa el tema de Checa el tema de Checa fue como de los favoritos yo creo que el segundo el primero el segundo y en ese momento lo que pasa es que yo siempre mi influencia más grande fue Michael Jackson y Robbie Rosa ya entonces siempre que yo hacía algo yo pensaba ¿qué haría Robbie? ¿qué haría Ricky? ¿qué haría Michael Jackson? y con esa idea era que yo entraba a lo mío le daba a mí todo claro entonces Checa encajaba ahí entraron los que cantan hoy en día todos cantan claro pero en ese momento no eran pocos y de hecho trataban de desafinar a propósito porque se sentían mal si callan en todo eso fue una guerra muy lindo iban a cantar muy lindo para salir del género y tú veías como que tú y trataban de de salirse y yo mira más bajito más bajito y cuando daban la nota que hacían tú para no 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 y se sentía eso está bien muy lindo está muy lindo eso tapato esto es underground jackson esto no es y yo acá rasta una vez rasta por poco me mataba salió a la cabina así como que me dijo mira yo estaba diciendo está fuera de todo o no otra vez como bien aquí en la película va otra vez está fuera de todo o no H1 se agitó y salió para fuera y me dijo mira papá yo saqué a mi mamá del caserío yo salvé a mis hermanitos de una vida cantando desde los 15 yo no sé qué dijo de verdad y yo no voy a permitir que aún como tú de Fajardo venga mía a decirme cómo yo tengo que cantar esto y yo ahí está fuera de todo no ay no eh no hoy en día ya todo es tan duro se rasta ese es ese rasta ese mismo rasta si no ya rasta se graba solo y me manda las voces grabadas y también porque se desarrolló poco a poco claro se desarrollaron los cantantes y la música pero en ese momento uy uy yo tenía que luchar entonces de hacer todo eso empezamos Romance Romance de Ruido 2 ajá empezamos Romance de Ruido 2 grabamos como 3 o 4 canciones ahí en Echo ok no sé si Bebé fue el primero que grabó en ese álbum Willow en Romance 2 ya empezamos Romance 2 con Echo no me acuerdo el orden ¿cuál es tu tema favorito de Romance de Ruido 2? el mío el de Carrelli y Voltio el de Carrelli solo tú exacto ahí yo tiré ahí empecé a tirar lo que iba a hacer Cideli en ese tema ya por eso me gustaba y era entonado con voces y Voltio bien melodioso y Voltio bien agresivo y decía diablo se supone que yo no hiciera nada para género se supone que yo fuera para Cideli ok entiende que pero yo estaba en el joseo me hice amigo todo el mundo entonces empezando Romance yo no sé qué pasó que me agité con Wilmer porque siempre discutíamos porque a veces yo veo la cosa de una forma y Rasta la ve de otra y a veces estamos igual pero lo describimos diferente y aunque era lo mismo peleamos y me acuerdo que me quité entonces porque también Cagua estaba lejos para mí para Cagua el tapón yo un jibarito de Fajardo yo no estaba acostumbrado a la zona metropolitana y viene viene Rasta y le pide la llave a Nelson que nadie tenía llave llave de ningún estudio le pide la llave a Nelson para prestármelo a mí para que yo le termine Romance y recuerdo que me sentaron y Nelson me sienta contaba Dr. Manny Ricky Rimm me imagino que Fantacuca que era el otro del corillo y me dice Noriega mira te saco una copia del estudio yo me pasaba allí yo dormía abajo yo siempre estaba esperando que llegara Coyote llegaba bien temprano todos ellos llegaban bien temprano llegaban a desayunar que me buscaban para irnos a desayunar pues ahí yo estaba bien payado tirado y viene y me hace te saco una copia de la llave del estudio y cuando yo la voy a coger jala para atrás te voy a decir una cosa yo mantengo a mi familia con ese equipo que hay ahí y cuando voy a coger la vuelvo otra vez la bichuela de mis hijos los Londones estaban chiquitos Londones Nelson me tuvo ahí con ese como que echándome en cara la responsabilidad y yo fue tanta la presión que cuando Nelson me da la llave por fin porque Baby Rasta le dijo yo me hago responsable de lo que él dañe en ese momento no era como ahora con una computadorita tiene todo ahí eran dos pianos un rack acá de módulos de sonido la consola con 42 canales computador eran 20 botones 500 cables entonces viene me da la llave yo cojo la llave pero del miedo me voy para Fajardo todo el mundo cerró vengo a esperar el domingo que nunca nadie va al estudio los domingos y menos por la mañana y llegué a flow de Fajardo me parqueé y yo tenía la llave y el candado y yo me acuerdo que yo estaba tan asustado que estuve un rato así y no me atreví a entrar y me prendí el carro y me fui para Fajardo otra vez no entré al estudio como por uno o dos domingos después fue que entré y empecé a aprender yo no sabía nada Nelson no me entrenó yo empecé a darle a los botones y ya me arrastra mira entré al estudio ah pues voy a llamar Ivy Queen y yo aquí para romance para romance para que vaya a grabar pero yo y me enganchó y yo si no te hay unción voy a llamarle ya Ivy Queen a grabar y yo miré el micrófono yo miré y como yo voy a grabar si yo no sé además Nelson no lo va a coger papi yo no sé como yo logré hacer que el piano sonara llego Ivy Queen enseguida papi como estás ahí mucho gusto mira que va a hacer y yo no sé toca 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 algo toca algo y yo bueno tocar yo si sabía y yo empecé a tocar un chan 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 y empecé a improvisar ahí eso mismo eso mismo grábalo papi grábalo papi y yo monté un bajo ahí y grabé con los tres sonidos que pude encontrar en el piano porque tampoco sabía agregar con los máquinas de Nelson eso era el canal 1 que si canal 2 que si el canal 2 es aquí es el canal 15 acá era un lío y grabamos grabamos el primer tema Ivy Queen que yo grabé que no sé si fue el de Quilate o el de Romance de Romance de Ruido que ahora mismo no me acuerdo yo siempre me acuerdo Ivy Queen en el reggaetón en la disco tras tras si eso es Quilate y Majestic pero me acuerdo del tema de Romance ahora no que fue la primera vez que yo hice en la disco tras tras yo estaba ahí soy con Guillermo y Jey Nelson soy caco soy caco entonces ahí empiezo a terminar Romance pero ya para eso había llegado Looney exacto porque los Looney llegaron cuando yo estaba como que en Cagua con Echo y yo iba a Flow pero entonces Nelson había hablado que iba a traer dos muchachos que le metían bien duro y yo había escuchado los ritmos del Looney porque Nelson se pasaba pensándolo le mete tiene algo oye oye entonces yo realmente si tú me pones una canción de Ricky Martin yo puedo decirte uff oye ese violín oye esa flauta pero tú me pones un reggaetón y yo escuchaba patu patu yo no iba a más nada entonces Nelson se lo gozaba y yo ahí y por el entorno eso está bien duro y yo me diera yo no sabía que para mí eso era tuta tuta si porque eres músico y el reggaetón pues es más básico y no soy percusionista tampoco entiendes quizás si fuera percusionista podía entenderlo te llega más pero pero en ese momento yo le cogí un bajo una nota pegada tres minutos yo tocaba merengue entonces ahí Luni empezó a trabajar abajo con Nelson ok ellos empezaron a hacer sus cosas yo los conocí porque yo tenía arriba aquí es donde Rasta dice que no Rasta dice que tú empezó con la misión ya pero yo le digo no ya yo estaba en flow ya yo estaba estaba hablando de la misión 3 la misión 3 porque entonces Baby Rasta de repente tenía una emergencia que tenía que entregarle un tema a Yomi ok Yomi Fresh y tenía tal y tenía un estrés entonces me dijo para hacer un reggaetón pero yo no yo no hacía reggaetón y dije no hasta ahí llegamos papi todavía yo estaba con lo de rockeros y raperos yo no 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 yo estaba con el disco balada pero eso de reggaetón yo no sé y era underground no era reggaetón yo no sé hacer eso y dice chico tú puedes tocar los tecladitos y tal entonces ahí es que Rasta me junta con Luni y Luni entra yo que según me acuerdo yo puedo fallar porque no sé si era Aquilate o Misión porque esas fueron las primeras dos si tú me dices el tema yo te sé decir es que no es el orden en que salieron se hizo ahora pero lo primero que salió fue la Misión si pero el tema cuál es el tema no me acuerdo quiero una noche más contigo eso es la misión eso es la misión pero entonces Luni yo todavía no habíamos hecho como que música ni nada entonces Luni cuando sube al estudio Nelson que es cuando que yo recuerdo que ahí me confundo con los datos recuerdo que entra y yo le digo mira tengo que hacer un reggaetón un reggaetón yo sé tocar los teclados hasta ahí y Luni dice espérate y se pega y cogió el mouse y ahí yo veo que Luni me dice chica que esta computadora Nelson mira ese empezó a mirar los internos ese procesador ese manico da como 6200 vueltas por minuto eso es una mierda y el megahertz de los kilowatts yo tengo un model ball papá y empezó a hablar un idioma de computadora que yo no sabía que estaba diciendo un cursivo y era un genio y yo mira vamos para mi computadora porque entonces Luni ya tenía window y ahí él dominaba entonces ahí yo hago que era un ejercicio de los pianos eso era un ejercicio un arpegio y lo hice igual que DJ Joe hice dos dedos hice el bajo ¡SALTE! y me pateaban para el lado y empezaban con el ¡TUM! 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 y ahí se formó la misión 3 que fue el primer tema de Luni tú y yo que se pegó se pegó como es feo 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 nuestra vida cambió en ese momento porque viene Rasta se va con la misión 3 yo no sé si ya había salido o estaba por salir y se le enseña a Ivan Joy el kirate de Majestic ajá Ivan Joy como era que Diamond Music Diamond Music Diamond Music Diamond Music le encantó y mandó dos acapellas la de Baby Rasta que era si quieres matarme van a ganar mi entierro no gacho que ahí ya yo estaba jugando con los teclados tirurú 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 entonces ahí yo me acuerdo que llamé a Nelson Nelson te voy a coger un ritmo de eso que tú tienes ahí para cogerte el Kunta Kunta y le voy a hacer los teclados y Nelson me dijo papi no me toque eso llámate a Frankie y cogí llamé a Luni y llegó como en 20 segundos yo llego tan rápido entró que pasó y yo entonces Luni vivía al lado allí de esquina y ahí montamos kilate y vino Ivy Queen y de repente había una fila abajo y no había ahí manate Valentino Johnny Johnny Pedro entró primero con Pedro Pedro que Johnny yo hicimos así porque Johnny también era medio Ricardo Montanel él era de esa tribu y yo vengo de la tribu de los baladistas que mi mamá había Nita Yolandista Emanuel entonces Johnny y yo hicimos click y como el cantaba en tonadito era bien fácil para mi y ahí por ahí empezó un lío que no paró como por 3 años y ahí entonces se puede decir que ya es que se juntan los poderes sale la misión 3 sale Kilate y de ahí para adelante y el disco de tú no tuviste que ver en el disco de Johnny Press en el dragón no sí ok ay yo no me acuerdo ahora si el disco y ese era el de mami ven aquí ese era el disco del dragón que tenía canciones con Chessina que salían las homers en el video el video era con unos chinos y con una sí yo me acuerdo del video y de la canción pero no te acuerdas si tuviste que no recuerdo si fue detrás de ese disco o en ese disco no me acuerdo pero ahí ya los poderes están juntando ahí yo hice como 20 temas Johnny Press Johnny Press era el favorito mío en ese momento porque el cantaba en tonadito él cantaba sabía hacer armonía él tenía como mi estilo lo que yo quería hacer él lo tenía ya ya él hacía la canción intro coro verso y repetimos intro coro verso nos fuimos tenía como que era bien chulo era bien tengo que recalcar yo Johnny Press es uno de los artistas que hoy en día es cristiano lo respeto mucho y lo tengo en las redes Johnny Press es uno de los primeros artistas que es el que yo veo haciendo estas comparativas que lo hacen mucho ahora que si no te dueco no te duerma que si con haciendo mucho eso tiene un nombre lo que hace Alejona también metiendo eso en los temas Johnny Press es uno de los líderes de los duros en eso mi respeto a Johnny Press yo le hice creo que el tema de Ricardo Montal en el reggaetón vamos a olvidar dejarnos todo atrás no dejes que recuerdo sí que tú 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 pero pero sabes con esquilate vino o sea eso fue chiquitita yagimaki chiquitita pero ven acá que hay de cierto que el que hacía los quilates y los Majestic era DJ Player pero no tenía el nombre le decían DJ Majestic eso está bien o eso está mal eso me suena eso puede ser porque él tenía problemas con el nombre eso me suena pero no te puedo decir sí no estoy en 99.9 seguro que el DJ era Player pero tenía problemas con el nombre y no podía usar Player y le decían DJ Majestic cuando salió la misión 3 todo el mundo empezó a buscar lo de nosotros yo me acuerdo que no voy a decir el nombre pero me acuerdo que llegó al estudio un DJ de los que le metía de esa época y se paró ahí en Flow y me dijo mira Noriega vine a verte a ti y yo dime papi yo vine a cagarme en tu madre y yo así ¿qué? y yo ¿con qué te pasa? ¿qué pasa brother? y me dice ustedes no podían hacer eso de musicalizar esto esto no es estabas tentando estabas tentando contra los otros tú sin saber y yo te me la daba porque yo fronteo de macho y yo soy un bobo yo me hago yo hago yo hago maqueo pero la verdad yo huyo yo y el tipo con una mirada esa de que te voy a matar y yo ahí ¿qué pasa? ¿eh? y dice yo acabo de vender mi equipo y yo mantenía mi familia yo no puedo ponerme a estudiar música yo tengo pesadilla con ese día todavía ¿y por qué no puedes decir el nombre? ¿eso ya pasó? si no porque yo me mando a bendecir no maldecir bueno dice fuera de cámara entonces cuando cuando es que no porque está interesante la historia cuando entonces ¿qué sé? eso resume un montón todos los DJs se dan vieron porque entonces yo no era solo tú no estabas más duro que yo ya no estudió piano ni nada pero tú tenía el toque hip hop ya entonces él hacía tú tú todavía yo estaba con Luni a veces tres semanas dos meses haciendo 20 cosas y llegaba un día tú se perdía y cuando llegaba tú llegaba con un CD y ahí estaba los próximos cinco hits próximos cinco palos un palo de Yankee un palo de Whisin siempre siempre pasó Blas hizo lo mismo cuando Blas salió que revolucionó también se buscó lío es que te ven oye te ven como una amenaza y realmente era una amenaza tú no podías musicalizar esto y yo así mala mía yo le voy a decir yo te doy clase de piano si tú quieres yo te ayudo yo siempre digo triángulos tres triángulos que para mí son te voy a hablar de dos triángulos que para mí son asesinos musicalmente hablando Whisin Yandel y Don Omar que recientemente hicieron un palo y Lunitun sin oriega eso fue una revolución que al sol de hoy por eso es que yo te tenía que tener aquí Molusco los otros días estuvo a Lunitun Chente yo creo que lo estuvo también espero tenerlo eso fue una revolución total totalmente vamos a hablar de esa época de oro dorada Lunitun más flow uno el disco varios artes más importante para mí bueno que yo yo te puedo decir ustedes hicieron discúlpame ustedes hicieron varias cositas y ya quien fue el que les dijo no pero que usted está ready para un disco de ustedes lo que pasa es que nos pegamos bien duro de nombre ok la gente yo le decía que eran origen y se me reían si ok no había redes sociales la promoción era y la no te duerma y eso era así yo no sé en verdad cómo funcionaba el gante nosotros llegamos ahí con las ventas de ma flow yo tengo el poster no sé cuántas copias vendidas en una semana entonces pero para hacer promoción eran flyers stickers y había que llegar a la discoteca a repartirlos pero nosotros nos pegamos bien duro de nombre yo me acuerdo que un día fallo llegó al estudio flow y entró así y me dijo toda esta noche toda esta noche y yo estaba ahí y me dijo Norge y yo me asusté y me dice tú eres noriega y yo sí qué bueno y me abrazó y bien contigo yo no sé ni por qué porque no teníamos no éramos tan así para ganar bien contentos loco qué bueno qué bueno a mí me llamaban los amigos de la escuela mira pa yo le digo a la gente yo soy amigo tuyo y se me rían yo le digo que tú eres un bobodón que tú eres un estofón en la escuela y no le creen porque noriega suena como que noriega suena urbano ya oye el único me hizo el toro sicario entonces tú dices noriega y entonces Joelito era el que me hacía noriega ah él era de verdad no sabía Joelito era el que me hizo noriega y eso le da como un cuerpo entonces cuando tú me ves a mí todo vestido todo ese totalmente otra cosa lo cuento yo tenía yo yo tenía que convertirme a veces transformarte transformarme para poder y entonces looney tunes y noriega tu parte siempre en los discos de looney tunes y noriega los dos más flow 1 más flow 2 tu parte siempre fue lo melódico bueno lo que pasa es que looney looney era bien astuto bien inteligente para los negocios yo era bien inteligente para perder el tiempo ya 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 lo mío era divertirme para mí era más fácil ayudar a dos personas que venían a pedir un favor que a tener una responsabilidad que tenía dos abogados tres disqueros cuatro cantos y yo entonces era un problema entonces a lo que looney hacía cuatro temas yo escribía un coro entonces looney me daba la tarea y yo entonces looney looney tiene un don él será ingeniero será el mejor de los mejores ingenieros será pero el verdadero don de looney es saber qué le va a gustar al público que duro que es el más importante la visión ese don se lo dio Dios wow brother eso si es duro yo si a mí me encanta no le va a gustar a nadie que le guste reggaetón de verdad si porque exacto es otra vuelta en cuanto a la corriente uno de los palos fue la bocina tocame bocina de eso no fui yo eso lo hizo sonico confío y el otro sonico y sonido que hay que darle su reconocimiento ese tema durísimo pero ese tema no tiene mi flow ni nada no para nada qué pasó cuando me lloró en el tema y dije wow yo creo que a lesifido estaban arrancando a lesifido estaban si estaban en su pizza ya venían con el tiburón ellos todo lo que tiraron fue como que a matar el rally el rally de lesifido como yo lo digo el rally fue estúpido ellos todo lo que tiraron yo pensaba que ese tema era como que el más flojo y era como el número era como el 3 o 4 Nelson lo mandó a poner uno fue el uno mira para allá si no era un palo era un palo la bocina y cuál es y cuál es tu dame un top 3 de Noriega de Contra la Corriente tu top 3 de ese álbum yo te voy a dar el mío para que pienses Cartier ajá me acuerdo no hay break que lo usó va a poner en otros días no hay break Guanábana yo no me acuerdo cuál es el de Guanábana el de Guanábana muchacho que tú hacías parte del coro lo que pasa es que el de Guanábana era de My Flow y el mío era el de Flow entonces creo que en un momento que se canta no la discoteca en un momento se switchó con otro ok que ahora mismo tú me dices uno y yo pues no recuerdo exactamente cuál era el mío porque tú sabes que porque Flow la discoteca salió con Contra la Corriente si salieron igual yo me acuerdo que me los compré los dos en la misma vitrina estaba uno estaba el otro y si ustedes eran para disculpa que me salga estoy en el top 3 si ustedes eran para eso no estaba mal tirarle un disco encima del otro o lo hicieron con ese mismo propósito de competir no no eso fue a propósito porque era la misma disquera era la misma disquera claro pero y Nelson tenía un montón de proyectos ya para que Nelson llegue el lunes al estudio y le dice voy a hacer un disco que se llame Flow Mega Strucker y el miércoles a las 12 de la noche ya tiene 14 temas mezclados y wow wow ay papi y tú vas y es un eso se cerraba en ese estudio y en 3-4 días te sacaba ya la máquina de trabajo el señor Papanel bendición a Papanel no había no paró todavía ahora hace tenis todavía ahora hace tornillo para el estrés es el la bestia vea te quiero hacer cosas grandes quiero ser como Nelson entonces tenía muchos discos y entonces ok te voy a seguir mitos trip porque yo siempre he visto trip para que vayan a y nos hemos ido saliendo nos hemos ido si porque acuérdate que esto es un tubatú tubatú estamos hablando en los blichos de la cancha aquí yo no hago nada esto es en los blichos de la cancha para que la gente se identifique di este cartier di la guanábana y di el y te voy a dar el de voltio y Nachalí ese tema a mi me encantó brother eso es un tema oye si ustedes pensaban que Nachalí en Chautegui yo creo que es su apellido no cantaba ahí canta es más te voy a decir más Nachalí canta con voltio y yo creo que la Taína Noris Díaz canta con Angeli Cris yo ni me acuerdo tú me estás acordando la cosa ahora Taína con Angeli Cris brother eso es correcto para pelo porque fuimos a no te duermas ajá que eso fue el jibarito Fajardo de repente yo estaba con Taína aquí y Gleris B acá y yo suelto yo no sé si tú sabes que los adolescentes cuando Taína y Gleris B oye oye yo tengo yo tengo mucha mucha fanática de Centroamérica yo tengo no no yo tengo mucha fanática de Centroamérica y es bueno explicarle porque a lo mejor no saben no te duermas era un programa con Antonio Sánchez del Gantel bien 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 explícito en Puerto Rico cuando te digo explícito es explícito entonces todo el mundo esperaba incluso los padres de nosotros los padres de nosotros esperaban a las 9 de la noche los lunes para ver pues la semana era lo más explícito que había en ese momento eso y y el Día Internacional del Bikín esas cositas pero el que llegara no te duermas era llegar a Viña del Mar eso era la meca entonces vamos a No te duermas con Mafflow porque Mafflow vendió vendió más que nada entonces vamos para allá y yo me acuerdo que de repente cuando vamos a salir a Luni se le pegó yo no sé si fue Gisele y Fredo yo no me acuerdo que eran cuatro eran Oriz Díaz Lataina yo creo que estaba también la Marjorie Tabata yo no sé si ya se había ido yo no sé yo sé que eran cuatro yo sé que a mí me agarra Taina Maripides tú no te duermo papi Taina y Gleriz B no ya 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 y tú sabes cómo se vestían que cada como que no estaban vestidas de tocarte ya tú sentías el corrientazo entonces lo más brutal es que Taina me dice no puedo creer que soy con Oriz wow ese ojo ese es el tercer ojo les voy a explicar el tercer ojo latente y el Norgi metiendo cabras cómo estás pero yo te he plato asustado porque quiero morirme entonces ahí Taina creo que ahí mismo cuando dicen el gante estaba y ahora tenemos aquí a los números uno de qué sé yo qué entonces porque acuérdate que todavía reggaetón no era como ahora todavía estaba el conflicto del urbano y sí sí había acuérdate que estaban destronando lo tropical y Taina me dice yo siempre he querido cantar en un disco cuánto Dios y yo hago yo estoy haciendo un disco y lo metió oye cuando yo me estoy yendo me llegó la servilletita como el teléfono de la Taina y yo así ¿a quién yo le puedo decir esto? nadie me va a creer y ahí entra Angelito y Chris mis panas mis brother Angelito y Chris entonces ese día que yo me acuerdo exactamente pero me acuerdo que estábamos con Angelito y Chris y yo le digo y ellos llámala y creo que Chris fue que se inventó el hook de ella es fuerte es más fuerte es más fuerte es más fuerte yo no me acuerdo yo no me acuerdo el disco tenía que haberlo oído para venir para acá y es tu álbum que cosa cabrón y es tu álbum y pues es que era demasiado para mí nosotros estuvimos como cuatro años sin dormir o sea hubo un tiempo que el lunes se iba con tú a dormir y yo a arreglar voces y después llegaba el lunes y entonces yo me iba a dormir porque afuera estaba Yagimaki y B-Queen los de VI los poderes los poderes el más nativo Valentino el Toritito el Toritito eso era entonces a veces yo salía al estudio a las dos de la mañana explotado desde por el día y cuando estoy llegando el carro en el piso sentado así Johnny Pre bien humilde bien humilde sencillo que tú haces ahí esperándote desde las cuatro diablo venga tu vayos vente tienes que volver abrir todo prenderte otra vez para seguir hasta las cinco de la mañana wow brother eso de verdad tu me cuenta de eso y yo esos álbumes Noria contra la corriente la unitud más flow para mí fueron lo máximo te voy a hablar de dos temas que para mí no tuvieron tanto no le dieron tanto cariño pero son de mis favoritos te voy a hablar del tema de sabotaje ese tema de ese coro tú lo tenías ya y mientras tanto vamos en la calle como lo cual lo que pasa es que Héctor viene y me dijo escríbeme un tema que se llame amor de colegio para don entonces no pero no te estoy hablando amor de colegio ok ok vamos a echarlo un poquito más sí claro entonces yo tuve una novia en la escuela que el papá me quería matar no quería porque la protegía la niñita que hacía bien porque yo era un lobo depredador y en la high school yo viví lo de llegar a la casa y ver a la velja ella se escondía por el patio nos dábamos dos besitos eso es de novela eso fue en high school 10-11 sí pero de novela eso es de novela que sí yo era atrevido porque yo no era cristiano yo toda mi vida fui un loco porque yo no tenía temor de faltarle a Dios y entonces yo aprendí como que cuando tú violas una ley eras astuto eras mejor por ejemplo códigos de la calle por lo menos mis amigos mis amistades mientras más mujeres tú tienes más duro eres más duro eres ante los óculos claro si logras pegarle el cuerno a tu jeva y que no se dé cuenta eres un monstruo y igual rapiarle la jeva a otro todos esos códigos yo los cogí de mis malas amistades y como yo no me crié en iglesia ni nada yo era como que eso era papi voy para allá y voy allí y le voy a dar dos besitos y yo quería una besita no es que no la quería pero el papá estaba ready para mí entonces cuando Héctor me dice amor de colegio yo me acordé de ella y dije espérate y yo me acuerdo que había que esperar al lunes para verlo porque el sábado y domingo no puedo ver y escribo amor de colegio amor de colegio es de tu autoría el coro hey mañana avísame si acaso te claro que lo voy yo la puse los dos días de verdad es lo mismo que y mientras tanto vamos en la calle con un loco alucinando así es lo mismo una vez yo la pego con amor de colegio los próximos 20 coros que yo hice era casi lo mismo cambiábamos yo cambiaba la tonada pero el esqueleto el formato de por ejemplo lo que pasa es que como yo grabé tanto artista yo le cogí el flow a todo el mundo yo me sé lo flow de todo el mundo ya yo sé como siente como le gusta como interpreta pues entonces yo no creo que ese era mi gancho entonces peor aún la infidelidad estaba ahí porque ya yo he aprendido esto así reggae que mientras más tú más sucio más bruto eres más animal eres para el público eres la bestia la bestia entonces si tú te fijas mira la jetito voy a besarte frente a él ay tú verás que hoy yo te iré a buscar tu papá no se ve entera wow bro el sí era desafiando lo que Dios decía que no hiciera yo no sabía ahora sé porque ahora estudió biblia ahora digo Jesús dijo sé de una mujer no mire la mujer del pana wow sí 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 yo lloré yo decía wow yo soy una máquina de destrucción pero en el cielo tiene que haber un se busca para mí en el infierno también porque todas las canciones eran de robarle las evas al pana al pai era todo infidelidad y ese tema de amor de colegio para que ustedes tengan un poquito más de nutrición ustedes lo escucharon en las don o en la reconquista si no me equivoco es la reconquista amor de colegio pero si ustedes van un poquito más para atrás que lo puse en el homenaje que le hice a Norgie ese tema está pirateado porque el disco de las don se pirateó y cuando el disco de las don se piratea Norgie estaba haciendo el coro de amor de colegio no es don es Norgie en eso estaba empezando la piratería yo ni sabía ahí estaba explotando la piratería nosotros no sabíamos de eso yo me acuerdo que yo estaba en Pizza City con una gente con una jeva no me acuerdo ahora y estoy comiendo y de repente hey en la vellonera mi voz en la vellonera de Pizza City en la vellonera diablo hey y salió mi teclado tum 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 que el unicante ahí en una parte también de verdad y no dije que hace al final mañana porque yo me acuerdo que el unicante entró y se pegó al micrófono y dijo mañana avísame si acaso usted demora se puso coqueto mañana avísame si acaso y yo lo grabé y lo dejé en el demo y ese demo es el que tú tiraste que yo me asusté porque yo pensé que me iban a matar porque se me escapó pensaba que eras tú que eras tú exacto y yo dije como salió eso de mi computadora y recuerdo que en eso mismo creo que fui para el estudio no sé si ese mismo día y cuando llego al estudio de Luni que entro estaba Tito en el micrófono grabándolo hey y yo entre y los cogí porque no me habían dicho nada pero claro Luni tiene la confianza porque Luni era el jefe Luni era el que Luni era el que negociaba y si no fuera por Luni no hubiéramos las cosas no hubieran sido como fueron entonces cuando yo entré yo veo a Tito grabando y veo a Mario V.I. acá y tú tratando de grabar porque tú como que a él no le gustaba grabar y él estaba ahí como que limitado ellos sabían ellos fueron los que me enseñaron Luni fue el que me enseñó la computadora pero era como que lento a lo que yo hacía tú 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 ellos daban dos dedos tú tú y yo veo a Mario V.I. y a esto Luni me hacía grábalo tú y yo no pero ahí pensé espérate claro que sí Tito wow como que tú me hablas de todos los temas la mitad de los temas eran por otra cosa ok era el de Víctor Manuel con Estolítica de Amor yo escribí eso en noventa y pico a una nena que me gustaba casi toda la musa tuya es biográfica son de temas cosas vividas que tú si no fue vivido pues el sentimiento estaba paralelo ahí Linda Estrella también tú vuelvo a ver Linda Estrella eso fue con Rasta nos brincamos en muchas partes de Rasta no no si hemos brincado tú a tú yo me acuerdo que Baby Rasta para mañana sin ti mañana hoy mañana sin ti yo estaba asustado porque ya Rasta estaba encima de mi como que papi el tajado de la guitarra encendido porque se le había pegado Minena Minena y se me daño el carro se me daño el carro y yo estaba en el church de Fajardo y el carro botando humo y ahí llegó Rasta y yo le dije ¿qué? yo hago chorna porque no podía lucir mal el tipo me dice vente tráete la guitarra y me lleva para Seven Sea para la playa de noche y se parquea y yo así y yo mira Wisman en Fajardo todo el mundo se conoce aquí todo el mundo y no vente y toca entonces yo creo que yo no sé si me lo improvisé ahí o ya tenía una idea de tú me dices que no te vuelvo a llamar yo le voy a coger el gustito a coger el dinero a coger el dinero por los coritos qué rico es entonces le hice el corito y él fue el que le hice el verso y él fue el que pegó improvisar hoy mañana sin ti y yo pegó a tirar los tonos de la guitarra y yo tocando con Rasti mirando para todos lados porque la playa sabe Fajardo me llamo bien Pato sí, sí, sí playa para dos arena para dos dos machos con la guitarrita yo también estoy esperando Jeva pero no ella estaba esperando el beso entonces yo decía Baby Rasta eso va a salir en las emisores radio en Bea te venía y yo ahí a ocho lados y Wilmer tira tira pero Wilmer te lleva a la playa se vencís eso es buscando musa ajá qué duro eso es pasión él tenía su casa con su familia yo vivía con mi mamá el estudio era en Florida en Carolina y Wilmer estaba enfajando yo vivía estaba enfajando sí, lo más cerca vamos para aquí vamos a buscar musa aquí y allí y allí montamos mañana sin ti y por ahí para abajo vino la otra y la otra y la otra no, por ahí para abajo vino Linda Estrella que te dije por ahí para abajo vino Te Encontraré de Tito el Tito el Bambino yo te encontraré el final ese es el tema dos del disco ajá o el uno yo creo el de Noriega yo creo que el dos o el uno por ahí ese tema es que todo lo mira lo que pasaba es que yo yo hacía el tema mi flow con mi pista ya y entraba el uní no me gusta se lo llevaba entonces lo convertí a reggaetón ya porque yo lo hacía medio rockero ajá entonces no así no entonces tú 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 entonces en esos días yo me agitaba porque yo decía que me lo dañaban pero hoy en día yo miro todo fue hit claro todo fue hit todo ganó premios hoy en día la gente me aplaude yo digo si supiera que yo estaba agitado cuando yo vi a Tito grabando mi tema porque yo quería ah porque yo vi que los raperos que los cantantes en Paris hacían cinco mil pesos el viernes siete mil pesos el sábado cuatro mil pesos el domingo por la mañana ocho mil pesos y yo quería ser artista claro yo no quería ser productor yo quería cantar y todo el reconocimiento era para artista entonces bien bruto no quería cantar reggaetón quería cantar como que más más pop lo que iba a hacer lo que iba a hacer pasidelli ¿entiendes? entonces Luni venía no, 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 no ven acá apaga ven pum, pum, pum y lo ponía como es porque Luni si sabe de reggaetón tum, tum tan, 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 tan de reggaetón Gracias por ver el video.